hola hola cómo están bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy les traigo un vídeo que muchas personas me han estado preguntando dónde nacido donde vivo de dónde soy de qué parte de cuba bueno en este videito los voy a traer como dice el título de abajito donde nací bienvenidos a mi pueblo bueno y aparte de presentar este recorrido con mi pueblo voy a estar mandando un saludo a aquellas personas que se han preocupado por mí que siempre me han dejado sus comentarios me han puesto like me han apoyado en mi canal gracias por seguirme a todos un beso los quiero bueno espero que les guste mi vídeo sigan motivándome a cada día seguir subiendo más videitos y de esta forma le damos comienzo a un pequeño tour para mi pueblo bueno para las personas interesadas en viajar algún día a cuba o que han ido a cuba y nunca han conocido esta parte de del país de decirles que el municipio de huinejo es uno de los municipios que pertenece a la provincia mayabeque que está situada al lado de la habana antiguamente se le llamaba habana campo es uno de los municipios más grandes que tiene mayabeques así como san jonsé santa cruz son municipios grandes que cuenta con su propio hospital cuenta con poliglínico tiene algunas cosas que en otros municipios por ser más chicos no los tiene con este vídeo estoy recordando cuando caminaba por esta calle que se llama la calle reina que desemboca en el parque de huinez en el parque central y siempre desde muy pequeña todos nos tenemos como costumbre como tradición salir al parque a ese parque que cuando termina la calle todos los muchachos de diferentes edades hasta hasta más grande siempre vamos ahí disfrutamos nos reunimos hacemos diferentes actividades decirles que no pude abarcar todo huinez porque me faltaron algunas cosas me faltó la zona de desarrollo grave principalmente lo más lo más que pude pero no podía grabar todo porque huinez no es tan pequeño en esta misma calle antes de llegar al parque a mano derecha en esa parte azul es un cine ahí tenemos un cine y tenemos algunas cosas que son antiguas pero bueno todavía se conservan casas antiguas tenemos algunas cosas que son propias de nuestro pueblo y ahí a la esquina así cuando va llegando a la derecha está llegando a nuestro parque principal huinez se caracteriza mucho por los visitarse muchas personas van se trasladan de diferentes lugares en visitarse a otras personas en bicicleta en motorina últimamente ha habido mucha furia de motorina miren este es nuestro parque con una iglesia una fuente y así también se trasladan en niagra en bicicletas niagra y en esa parte donde está ese ese carro azul ese carrito azul esos son los transportes para san jonses ahí van las personas a trasladarse para san jonses y cuesta 15 pesos si van los recuerdos esta es la plaza aquí a veces se reúnen grupos hacen fiestas tocan diferentes músicas en diferentes manifestaciones recreativas y demás nuestro pueblo se caracteriza por las personas son muy divertidas le gusta mucho las fiestas le gusta mucho tomar pasarla bien le gustan mucho las rumbas los toques y muchas cosas que nos caracteriza a nuestro pueblo al país general pero bueno nuestro pueblo es un pueblo rumbero tenemos muchas culturas muchas cosas de tradiciones de raíces aquí está dando la vuelta al parque para que vayan todo todo como es la la vida en ese pueblo ahora por la situación del coronavirus está completamente vacío pero siempre ese pueblo está lleno de personas lleno de estudiantes de medicina de estudiantes que estudian enfermería siempre están todas las personas van a ese parque y se conectan se sitúan todas las personas casi que estudian cuando llegan a la hora de estudiantes cuando llegan a la hora de almuerzo o terminan de los estudios se sientan ahí se reúnen todos los amigos siempre está lleno de es un pueblo muy movido lo que ahora lástimamente por la situación que hay no no abundan muchas personas en las calles esta es la zona de la pizzería lugar tradicional de cuba de nuestro pueblo aquí en esta esquina donde venden no sé si todavía se irán vendiendo, vendían pan con jamón y unos batidos riquísimos, aquí nos estamos trasladando a la calle Havana, aquí comienza la calle Havana, a mano derecha está el otro cine, el cine Mayabeque ustedes saben en nuestro país abunda mucho en los carros antiguos, los mendrones, es una cosa típica de nuestro país y ahí ven las construcciones antiguas, muchas casas lastimosamente no están en buen estado pero bueno espero que algún día pueda mejorar la situación económica, este es conocido como el latino, aquí donde salen los muchachos, en esta parte a mano izquierda es donde las mujeres embarazadas están ahí haciendo reposo es un hogar materno pero de reposo, no es donde se da luz no esté tan친os, no es donde se da luz, lo malo que se da luz, lo habrá bien, luego se da luz, lo habrá bien, lo habrá bien, lo habrá bien, lo habrá bien también nuestro pueblo cuenta con unos bomberos que en esta cuadra que se acerca ahora contamos con la mano derecha con la juventud que ya lo pasamos este video lo hice un poco largo porque quería abarcar casi todas las calles casi todos los lugares donde nacimos donde siempre estábamos caminando y a veces es bueno recordar de donde vinimos también seguro hay personas que están en otros países que bueno son de mi mismo pueblo y bueno ahí verán recreados sus calles sus lugares y bueno pues nada como decía al principio espero que me sigan apoyando gracias por ver mis videos por comentar por hacer que me sienta motivada para cada día seguir subiendo más videitos para ustedes quiero dedicarlo un momentico a los saludos a todas las personas aquellas que siempre se acuerdan de mí y me comentan los videos primeramente tenemos a Eduardo Burgos gracias por siempre comentar mis videos por darme ánimo por suscribirte a mi canal y bueno gracias a ustedes uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible gracias también a Juan José Moreira a Starlin Videos gracias a Tabarena Sanguinetti hay algunos nombres que paso trabajo para mencionar pero bueno siempre trato de acordarme de todos gracias también a aquellas personas que pidieron sus consejos cuando subí el video de mis experiencias en laburos en Uruguay y cuánto cuesta vivir acá en Uruguay muchas personas se me acercaron y me hicieron muchos comentarios bonitos y trataron de aconsejarme respecto a las leyes de acá de Uruguay muchas gracias dentro de eso se encuentran Pablo Meluso Jorge Farni técnico 2015 Chelo29 Jesús Fernández Piñón Fijo Giovanni Vásquez también agradecerles a Francisco Rodríguez Carla Gil María Fernández López Blanco Jesús Fernández y también a aquellas dos personas que me han dado su apoyo en otros países en diferentes lugares y mis amistades que me conocen de toda la vida que también me han dado su apoyo para que siga triunfando en mi canal y bueno este es mi barrio aquí me crié desde pequeña como tal una cuadra de aquí aquí este es el hospital de Guinness hay una pública frente tenemos una misma sede de un hospital que es de diálisis aquí donde hay una piquera de visitar si como le llamamos y ese es el parqueo del hospital pues nada esto es una de las principales calles lo de los principales lugares que quería enseñarles de mi pueblo no es un lugar como tal turístico porque tiene su su situación pero bueno bueno eso es todo por hoy no os vienes suscribiros a mi canal tocar la campanita para que te den las notificaciones y darle like a mis videos nos vemos en otro próximo chao